Minero es Su copla rompe la roca De esa piedra dormecida Despertando a momentos A su estrella dormida Minero es En el oscuro profundo Se oye el llanto de la roca Hasta el viento agoniza Porque el aire no le toca Minero es El barreno golpe a golpe Al hombre le quitan su mundo Y el fondo devuelve el eco Echa un canto moribundo Minero es El sudor está en problemas La copla se va callando Juan con su leve sonrisa Se da cuenta que agoniza Minero es La roca ya quedó blanda Pero el vigor va cediendo Juan ya vive horas extras Un sueño lo va envolviendo Juan cutipa Se está muriendo El señor es Amén Gracias por ver el video.